Yo te pido que ahí donde estás abrazas al Espíritu Santo, abrázala a ti mismo, es el Espíritu Santo que te va a abrazar a ti, siente el abrazo de su presencia, siente el abrazo de su presencia, esas lágrimas que se te graban no tienen un nombre y se llaman Espíritu Santo, es la promesa de Él tocarle, Él dice que convence un hombre de juicio, de pecado y de justicia, es la justicia en el reino de los ojos y está abrazado, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, y él es mi padre, y mi padre me ama, yo solo sé que yo soy su hijo, que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, y mi padre me ama, yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y mi padre me ama, yo solo sé que yo soy su hijo, y él es mi padre, y él es mi padre, y mi padre me ama, y él es mi padre, 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 y él es mi padre Aquel que se sintió muerto, no te dice, ya no soy él Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Quien esté seguro que lo diga Yo soy hijo de Dios Con tu mano derecha, yo Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Sube tu voz ¿Alguien puede decirlo más fuerte? Yo solo sé Que yo soy hijo de Dios Y él es mi padre Y él es mi padre Dilo con todo tu corazón Y él es mi padre Y él es mi padre Y él es mi padre